De visita a Barranca Bermeja se halla el escritor colombiano Mario Mendoza, que a esta hora se encuentra en el Colegio del Castillo, en la Comuna 4 de la ciudad, en la promoción de la lectura en esta comunidad educativa. Con él habló el periodismo de Enlace Noticias. En primer lugar, el escritor se refirió a su obra Satanás, con la que ganó Prestigio Internacional. Bueno, Satanás es una novela con la que ganó el premio Biblioteca Breve en el año 2002. Es una novela que yo intento trabajar durante 15 años y fracaso, fracaso ininterrumpidamente una y otra vez. No salen las cosas como yo quiero, cambio las voces narrativas, hago un poco de todo y finalmente exploro una polifonía y nada resulta bien. Hasta que en el año 2001 escribo mi primera novela sobre psicopatología criminal, que se llama Relato de un asesino. Y haciendo Relato de un asesino pude finalmente entender lo que se venía después, que era justamente Satanás. Era una novela muy difícil porque había estado muy cerca del asesino, ¿verdad? Porque Campoelías Delgado, la persona que ejecuta la masacre el 4 de diciembre del 86, era mi compañero de tesis en la universidad. Entonces el hecho de estudiar juntos, el hecho de compartir una bibliografía, el hecho de estar tan cerca, digamos, del protagonista, enturbió todavía más ese proceso. El escritor bogotano de 54 años de edad indicó igualmente sobre lo que de Barranca Bermeja conoce gracias a sus raíces. Bueno, es una tierra sobre el río Magdalena, que es una vieja tradición desde la obra de García Márquez. Los barcos, ¿verdad? Viajando y cruzando todo el país. Y curiosamente mi abuelo, por parte de mi padre, perteneció a esa generación de libaneses, lo que llamaban en la época los turcos. Y ellos entraron por Barranquilla, la misma Barranquilla por donde llega la familia de Shakira y de tantos otros, los mebarac. Y mi abuelo entra también y hace el recorrido típico que es bajar por el río Magdalena hasta el interior del país. Con el apoyo de Planeta Editores que ha traído a su escritor a la ciudad, previa solicitud de las directivas del Colegio El Castillo, se ha podido compartir con este reconocido hombre de letras.